Música Antes de ser tan distintos, de tenernos tan vistos Antes de explicarnos sin palabras, de ser dos desconocidos Antes de hacerse la nada, y a nada era lo mismo Perdimos el ritmo, nos dimos la espalda Por ser tan distintos, no quedó nada Música Antes de perder el hilo, de enfrentarse a nuestro signo Antes de saltar a otra rama, de condenarnos al diablo Antes de hacerse la nada, y a nada era lo mismo Perdimos el ritmo, nos dimos la espalda Por ser tan distintos, no quedó nada Idealismo Cortesía y humor Esa es la receta para el amor Yo no quiero que lloremos Yo no quiero tener miedo Es tan bello este silencio Si me escribes, si me llamas Pondré el mantel y los cubiertos Pondré el mantel y los cubiertos Pondré el mantel y los cubiertos Gracias por ver el video Gracias por ver el video